El DIF Municipal de Aguascalientes puso en operación el primer comedor comunitario enfocado a la nutrición y salud de adultos mayores. El servicio de comida está abierto al público en general de 2.30 a 4.30 de la tarde, con una cuota de recuperación de 10 pesos por cada comida. Pero este comedor lo que pretende es dar una cobertura alimenticia, sobre todo a los adultos mayores, que contamos con un dato interesante, que alrededor de 12.000 adultos mayores en lo que es el municipio capital carecen de seguridad alimentaria, por eso es fundamental que tengan un lugar a donde llegar. El comedor comunitario es atendido por nueve voluntarias de los clubes de adultos mayores del DIF Municipal, en equipos de tres personas, un equipo por día, quienes tienen a su cargo preparar y servir los alimentos y hacer el aseo de la cocina. Se optó por el oriente de la ciudad, que es donde hay más vulnerabilidad, y ahí en ese lugar no solo se les da el alimento, sino también es una estancia donde ellos pueden llegar a convivir, a tener actividades artísticas y sobre todo en ese lugar también tener asistencia médica, que es muy importante y sobre todo de un acceso gratuito. La estancia del adulto mayor está ubicada en la calle Área A, sin número, de la unidad habitacional Benito Juárez, Colonia Indeco, con acceso por la calle Área K y la avenida Nazario Ortiz Garza, frente a la Escuela Normal Superior del Estado. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.